¡Hola, hola! Sí, soy yo de nuevo, ya extrañaba estar aquí con ustedes. Bienvenidos a la edición semanal de Quantinews. En esta edición la nota de la semana se la lleva de nuevo SolarWinds. ¡Claro que sí! ¿A poco creyeron que me iba a quedar sin presentar más noticias de SolarWinds? ¡Pues claro que no! El hack más famoso de los últimos tiempos sigue dando de qué hablar. La firma de ciberseguridad Symantec informó la semana pasada sobre el descubrimiento de Raindrop, una herramienta de acceso remoto que era responsable de entregar un agente malicioso que los hackers usarán para penetrar más profundamente en la red de la víctima. Con Raindrop, los hackers pudieron instalarse en un número selecto de computadoras de algunas víctimas para llevar a cabo tareas de vigilancia y robo de información, dijeron los investigadores. Este último descubrimiento eleva a 4 el número total de malwares relacionados con SolarWinds. Entre esta y las otras tres variedades conocidas, los investigadores de seguridad seguramente se están quedando sin nombres apropiados rápidamente. Por si esto no fuera suficiente, en la misma semana también se reveló otra víctima del grupo de hackers detrás del incidente de SolarWinds. Hablamos de Malwarebytes, la famosa compañía de software de ciberseguridad y anti-malware. Malwarebytes informó que los mismos hackers que han causado tantos estragos en otros lugares parecen haber accedido también a sus correos electrónicos internos. Afortunadamente o al menos eso dicen, Malwarebytes dijo que su intrusión no está relacionada con los malwares de SolarWinds, ya que la empresa no utiliza ningún software de SolarWinds en su red interna. Estos hackers solo obtuvieron acceso a un conjunto limitado de correos electrónicos internos de la empresa y los funcionarios dicen que no han encontrado evidencia de acceso no autorizado o compromiso en ninguno de nuestros entornos internos en las instalaciones y de producción. Así lo declararon en un comunicado. Pero afortunadamente no todos son malas noticias respecto a esta nota tan controversial. Farai ha lanzado una herramienta para auditar redes en busca de pistas o archivos utilizados por los hackers de SolarWinds. Así como lo oyes, Farai ha publicado un informe que detalla las técnicas utilizadas por los hackers de SolarWinds En este informe, los investigadores de Farai también lanzaron una herramienta gratuita en GitHub llamada Azure AD Investigator que según dicen, puede ayudar a las empresas a determinar si los hackers de SolarWinds utilizaron algunas de estas técnicas dentro de sus redes. Y aunque esta herramienta no te puede dar seguridad al 100% de que los hackers de SolarWinds no entraron a tu red, de lo que sí puedes estar seguro es que tu noticiero favorito, QuantiNews, estará siempre al pendiente para llevarte la información más relevante de este hack y todos los que sucedan durante la semana. No olvides suscribirte al canal para estar siempre enterado de lo más relevante del mundo de la ciberseguridad. Continuando con las noticias de ciberseguridad, el foro más grande de la Deep Web sobre datos robados de tarjetas de crédito ha sido clausurado. Y por increíble que parezca, en esta ocasión no se trata ni del FBI, ni del Europol, ni mucho menos de la Policía Cibernética de México. Joker se va a una jubilación bien merecida, Joker Stash está cerrando. Es hora de que nos vayamos para siempre, escribió el operador del sitio en una publicación del foro la semana pasada. Cuando abrimos hace años, nadie nos conocía, hoy somos uno de los mercados de tarjetas robadas más grandes. Joker Stash, que se cree que es la tienda ilegal de tarjetas en línea más grande del mundo, planea desconectarse para siempre el 15 de febrero. El sitio, que se fundó originalmente en 2014, era un centro de reunión obligado para todos los ciberdelincuentes en busca de datos de tarjetas robadas. Y retomando una de las noticias que te dimos a conocer el 11 de enero, WhatsApp y sus nuevas tiránicas políticas de privacidad han dado mucho de aquí a hablar en este mes de enero. Afortunadamente, el éxodo de clientes que han migrado hacia otras alternativas más seguras como Signal o Telegram han hecho que WhatsApp entre en un modo de control de daños y ha anunciado que el plazo para aceptar sus últimos términos de servicio se extenderá por más de tres meses. Si bien WhatsApp ha sostenido que nada importante está cambiando en su política de privacidad, la fecha límite para aceptar los nuevos términos se retrasó del 8 de febrero al 15 de mayo. De esa manera, los usuarios tienen aún más tiempo para aceptar compartir todos sus datos con Facebook o ir a un servicio diferente. Y ya para finalizar las noticias de ciberseguridad de esta semana, Microsoft no se podía quedar atrás, ya que un nuevo bug de Windows 10 podría convertir tu computadora en un bonito pisa papel. De acuerdo al sitio web Tom's Guide, el investigador de seguridad de Windows, Jonas Leichegard, descubrió el error recientemente. El investigador explicó que cuando una ruta específica de ubicación de archivos se abre en Windows 10, independientemente de si el usuario tiene privilegios administrativos o no, el sistema no puede verificar correctamente si hay errores cuando intenta abrir el archivo, lo que resulta en un bloqueo del tipo pantalla azul de la muerte. Si bien no muchas empresas han probado la ruta por precaución, tanto Tom's Guide como Bleeping Computer han sacrificado una PC por la causa. La PC que usaba Tom's Guide se atascó en un ciclo de arranque de reparación automática, mientras que Bleeping Computer no dijo si su PC sobrevivió, pero confirmó que a este error está presente en Windows 10 versión 1709 y posteriores. ¡Ah, qué caray! Y antes de terminar esta edición de QuantiNews, detenemos algunas noticias breves de tecnología. El navegador WebBrave se ha convertido en el primero en ofrecer un protocolo de navegación de red tipo peer-to-peer. Para cualquiera que desee que una web descentralizada esté en nuestro futuro inmediato, tal vez hayan buenas noticias. La semana pasada, navegador Brave, que está centrado en la privacidad, lanzó una actualización que lo convierte en el primero en presentar un protocolo peer-to-peer para alojar contenido web. Conocido como IPFS, que significa Interplanetary File System, el protocolo permite a los usuarios cargar contenido desde una red descentralizada de nodos distribuidos en lugar de un servidor centralizado. Es una tecnología nueva y muy anunciada que eventualmente podría suplantar al protocolo de transferencia de hipertexto que usamos actualmente. Nos referimos a HTTP, que al día de hoy domina nuestra infraestructura de Internet actual. En otra noticia, Virgin Orbit consigue un hito histórico y lanza un cohete al espacio usando su Boeing 747 modificado. Así es, Virgin Orbit obtuvo un gran éxito la semana pasada con un vuelo de prueba que no solo logró sus objetivos de alcanzar el espacio y la órbita, sino también de entregar cargas útiles a bordo para la NASA, lo que también marcó su primera misión comercial. El lanzamiento fue un éxito en todos los aspectos posibles, lo que encamina a Virgin Orbit a convertirse en un proveedor de lanzamiento activo para cargas útiles, pequeñas para clientes comerciales y de defensa. Cuidado SpaceX, ya tienes competencia. Hemos llegado al final de esta edición de Quantity News. Si te ha gustado el contenido o alguna nota te ha parecido interesante, regálanos tu like y suscríbete al canal. Para nosotros saber que contamos con tu preferencia es la mejor recompensa que pudiéramos tener. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡No te lo pierdas! Quantity. Simplificamos la tecnología para ti. Quantity. Simplificamos la tecnología para ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué Health &idéors? ¡Gracias!